¡Firma, mi amor, firma! ¡Firma, rápido! Listo, perfecto. Ya quedo. Bien, entonces yo... se lo entregaré a Milet. Ok. Yo espero. No, no, no. Sí, tú. Desde aquí, a la izquierda, la vez del niño. No, no. ¿Qué te cuentes? ¿Qué es? ¿Qué ha firmado? Sí, pero... no está muy bien, señor. ¿Por qué? Es que me era fiel, esa ayuda. Me firmaron con un campeonato de nuevo. Pues yo veo que está en orden lo que nosotros hicimos y aparte de eso, esa firma está perfecta. Con eso no se lo vale. Me encarga por favor de sacar el dinero rápido para que ellos puedan tener el dinero por los factos. ¿Sí? Bueno, está bien. Mire, recuerde, usted es una abogada, no es ni una detective, ni nada por el estilo. Si le parece raro la situación, pues simplemente limítese a lo que yo le estoy diciendo. Usted trabaja para mí y lo que le estoy diciendo es muy consecuente con lo que nosotros hacemos, que es ser abogados, hacer un documento y que ellos firmen para darle su dinero con referente a su herencia, problemas, etc. ¿Está bien? Sí, señor. Perfecto. Muchas gracias. Perfecto. Pronto vamos a tener ese dinero, Alejandra y yo. Trabajar en esto es lo más fácil que hay. Aquí están sus 100 mil dólares. Claro que sí. El mínimo. Sí. Sí. Todo está bien. Muchas gracias. Nos vamos. Mi amor, ponlo aquí. Un platico. Guártanmelo. Voy a dormir bien. Echamos manos. Mi amor. Listo. Mi amor. Mi amor. Despierta. Despierta. Ven. Despierta. Que tal digamos. Y dame eso que el doctor dijo que no podías hacer mucha fuerza. Entonces no puedes hacer esfuerzos, mi amor. Ay, mi amor. Yo creo que ese tratamiento no está funcionando. Me siento cansado, acompañado o así. No, eso es normal. Yo acuerdo que el doctor dijo que podía tener datos secundarios. Pero eso es totalmente normal. La idea es que ya tiene el cliente, que tal vez mejorarlo y todo eso pasa. Es sin valetín. ¿De dónde salió? Eh, ya. Vamos. Lo que pasa es que el doctor dijo que también, que el tratamiento también se funcionó muy bien. Entonces, va a tener que cambiarlo. Y, pues, es mucho más costoso. Pero, un poco, pues, mi amor, que es muy poco. Tú sabes que, pues, entre el copiló por cuidar su dinero. Mi amor, ¿y no se puede cambiar ese tratamiento? Porque, a la verdad, queremos que esté funcionando bien. Mi amor, sí. Precisamente por eso lo vamos a cambiar. Que no esté funcionando. Y es un poco más costoso y por eso le doy dinero. Pero no te preocupes que todo va a estar bien. ¿Sí? ¿Sí? Mi amor, esperemos que están tocando la puerta. Ya. ¿Sí? Sí. Eh, de igual manera, si quieres duérmete y descanse un poco. Muy bastante. ¿Qué es esa cama? No, mi amor, ya. ¿Cómo van las cosas con el viejito? Ay, mi amor, mi amor, pero... Mira, tú sabes que no me gusta mientras que tú me ves o que me interesan ahí. Además, obviamente, tú sabes que todo va muy bien. Yo tengo todo bajo control. Pero... Sí, pero me necesito que eso nos pueda dar más rápido. ¿Pueden quemar? Eso es todo. Ya, mi amor. ¿Por qué no te puede venir? No te va a venir. Ese viejito ni siquiera puede caminar. Pues, tú no sabes. Porque yo no me entoré de fuerza. Si me vengo, tengo otra calle y se daña todo. Pero... No te preocupes que ya me hizo un medicamento. Yo voy a dar su medicamento. Para que se pueda dormir y decirnos pausa. No. ¿Sabes qué? Me ha gustado mucho la adrenalina. Que casi hacemos un rapidísimo. Amor, no. Amor. Es bien. Amor. Mira. Es mal. Vamos a hacer algo. Le voy a dar una dosis más fuerte. Para que se pueda dormir. Se nos paga un despapartucho con todo el día. Me parece muy bien. Es muy inteligente. Eh... ¿Por qué no? Entonces... Apenas él se duerme, ¿no? Organízanos y nos vamos, no sé, a un viaje más lejos de aquí. Para que disfrutemos bastante del dinero de él. Vamos... Vamos a hacer un... Lending en vez de ir rapidísimo. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Bueno, nos vemos. Ajá. Chao. Chao. Mi amor, ¿y quién era que estaba acá a la puerta? Ay... Eh... No, mi amor. Esa gente que vende cosas en la calle, que... Diciendo que tenían la promoción de unos productos. Pero... Tú sabes, mi amor. Que a mí me gusta mucho cuidar tu dinero y... Me gusta más gastarlo en esas cosas. Ay, mi amor. Tú siempre cuidándonos. Muchas gracias, eh. Ay, mi amor. Tú sabes. Bueno, ya te voy a preparar tu medicamento. ¿Listo? Mi amor, yo creo que ya no será necesario. Mira, me estoy sintiendo muy bien. Estoy mejorando bastante. Ay, mi amor. Mira, no seas cerco que... Obviamente, si te estás sintiendo bien es porque el medicamento está funcionando. Entonces, no lo podemos suspender. No. Bueno. Te voy a hacer sentir cosas que nunca has sentido. Sí, mi amor. Estoy súper emocionada por darte tu medicina. Ya verás que se va a sentir muy bien cuando te la tomes. Espérame, mi amor, un momento. Está bien. Voy a ver quién está a tocar. Anda. ¿Tú qué haces acá? Sé lo que estás haciendo. ¿Quién? ¿De qué estás hablando? Ay, mamita, no te hagas. Tú sabes, la peliculita es la que estás montando con el viejito de ese que me ama para el que me ama para allá. Mira, a usted no le importa absolutamente nada de eso. Entonces, mejor no se meta en lo que no le incumbe. Y, además, ¿por qué mejor no se va de acá? Porque es que usted también la puede desaparecer así de fácil. ¿Ah, sí? Sí. Bueno. Pues sí. Eh, yo solo quiero ayudarte. ¿Ayudarme? Sí. ¿Y cómo ven quién me va a ayudar usted? Este señor tiene muchas propiedades que te interesarían en empresas y fincas a su nombre. ¿Y por qué sabes eso? Es con mis contactos. No. A ver, a ver. ¿Y yo cómo sé que eso que usted me está diciendo es verdad y no es una franja? Bueno. Quiero mi por ciento. Yo sí decía que de esos tan buenos no daban tanto. Ay, mire, y que yo tengo que saberlo. Bueno, ¿necesitas llamar a su hijo? Porque necesitamos su firma. Pues, ¿cómo le parece que eso no se va a poder? Porque yo a él no lo tolero y él a mí tampoco. Entonces, él yo sé que no va a venir. Querida, encárgate de llamarlo. Yo del otro me encargo. Sé cómo hacerlo. Tengo un plan. Bueno, está bien. Entonces, si quieres, déjame lo llamo de una vez y mientras... Sí, me interesa el dinero, lo voy a pasar. Bien, bien. Y, Ari. Oye, mi amor, mira. Necesito que te tomes esto ya mismo. Es que vino alguien que quiere verte, pero, si quieres, mientras tanto sube a la habitación para que te organices, te bañes, descanses. Sí. Están bien. Listo. Puede irse de vez en cuando. También puede. Está en su casa. Gracias. Bueno, yo voy a dejar que te quede salido. Ok. Venga. No, no, no. No, no. Si es que no es posible. Daniel, gracias por venir y disculpa las molestias. No quería incomodarte en tu trabajo. No, tranquila. Pero tú sabes muy bien cómo me molesta de gran manera que me llames tú y no lo haga mi papá. Bueno, de hecho, no lo veo. ¿Dónde está él? Él está en su habitación acostado. Está descansando. Pero, ¿por qué le pasó algo? ¿Él está bien? No, simplemente que los medicamentos le dan sueño y por eso está descansando. Además, el médico le recomendó guardar reposo. Pero bueno, a lo que vinimos. Buenas, mucho gusto. Mucho gusto. Mi nombre es Cindy y soy la abogada de mi papá. Mucho gusto, señora. Eh, solicitamos tu presencia aquí porque necesito tu firma para la herencia de tu padre. Ok. Eres el futuro heredero de una propiedad y necesito que firmes este documento. ¿La propiedad? Pero mi papá no me había mencionado nada de este tipo de cosas. ¿De aquí es cuando una propiedad y por qué? Mira, Daniel, eso no importa. Lo importante es que él te lo va a dejar. Entonces, simplemente firma y ya, salimos de esto. Pues, no me parece tan mal. O sea, a mí me gusta el tema de la propiedad, pero sí tengo que consultarlo con él. Me da mucha pena Cindy, pero necesito ir a hablar con papá. Él, ¿dónde está? En la pieza. Mira, Daniel, si eso ya está estipulado en el testamento que él hizo, es porque así lo quiere. Entonces, no demos más largas a esto y firma el documento y te vas, que no quiero quitarte mucho tiempo. Mira, ya te dije. Muchas gracias por estar pendiente de todo lo que tiene que ver con mi papá y por llamarme en esta situación tan importante. Pero requiero, por esta decisión tan importante, hablar con mi papá. Así que permiso. Pero, Daniel, él está descansando. Tranquilo. El médico recomendó reposo. Mira, solamente esperemos. Yo no creo que él le vaya a decir nada. Igual él debe estar dormido. A los que tuve que llegar con mis hijos, estuve a punto de perderlo todo. Ojalá y me des tiempo para decirles algo. No sabes cuánto los necesito. Cuánto los quiero. Papá. Hijo de tiempo, papá. No te levantes, papá. Me alegro mucho. Me alegro mucho verte, papá. Mira, quiero pedirte perdón porque la verdad sí sé que me he distanciado de ti mucho tiempo, ya sea por el trabajo, por la familia. Pero sabes también que es por el tema de tu mujer, que no me cae muy bien. Pero bueno, ese es otro tema, papá. Realmente estoy acá. Me alegro mucho verte. Cuéntame cómo has estado. Mira, el que tiene que pedir disculpas soy yo por tratarlos así y alejarnos de ustedes y todo por estar con esa mujer. Pero ya verás que todo va a estar bien, ¿sí? Todo va a estar bien. Y realmente estoy acá porque de hecho ella me llamó, me marcó, me dijo que me necesitaba para venir a firmar unos documentos. Entonces por eso estoy acá. Ay, no, pero ¿por qué será que no llega? Falta algo más aparte de eso. Sí, la firma de un testigo. Bueno, ya logré hablar con mi papá y me dice que no hay ningún problema, que puedo firmar, que todo está abierto. Sí, lo es. Permiso. Entonces, por favor, procedamos con la firma, que quiero acabar con esto. Bueno, sí. Bueno, mira, vas a firmar aquí. Sobre esta línea. Firma. Listo. Podría servirme de testigo, ¿verdad? ¿Testigo? Sí. Bueno, sobre. Listo, perfecto. Ya está todo listo. Bueno, Daniel, muchas gracias por tu ayuda. Ya puedes irte para tu trabajo. No quiero que vayas a tener ningún otro problema. Bueno, permiso, entonces. Gracias. Pero se me olvidaba. Mira, Aleja, lo que pasa es que antes de irme necesito decirte tres cosas. No sé si tengas el tiempo. La verdad, estoy un poquito ocupada y como te digo, yo no quiero que tengas problemas en tu trabajo, entonces otro día podemos hablar. Pues no, probablemente te los va a decir ahora porque tú y yo casi no nos vemos, entonces voy a aprovechar la situación para decirlo. Primero, déjame decirte que eres muy mala actriz. Sí, mira, no te hagas. Tú sabes muy bien que tú no amas a mi papá, que simplemente estás con él solamente por el dinero que te ofrece. Pues... ¿Pero tú de qué estás hablando? Mira... Mira, y segundo, acá Cindy, la licenciada presente, yo a ella la conozco desde hace mucho tiempo. Gracias a ella y a esta idea tan maravillosa que se le ocurrió, es que podemos descubrir lo que tú querías hacer con tu papá, que era robarle todo su dinero. No, no, no. No sé si ustedes de qué están hablando. Y tercero, y último, la licenciada. Lo que acabas de firmar en este papel no es la herencia mía o la casa que supuestamente mi papá me va a dejar, sino que acabas de firmar el divorcio, donde estás renunciando a todos los bienes que te corresponden como exesposa de mi papá. Mira, mira, te voy a decir algo, Daniel. Chanel y yo somos marido y mujer y por ende a mí me corresponde todo lo que él tiene. Y usted no tiene por qué mucho menos usted meterse en la relación entre él y yo, porque yo a él lo amo y él también me ama. Y a usted no les importa nada que tenga que ver con nosotros. Entonces, mejor váyase de mi casa que... Mi amor, justamente necesitaba hablar contigo, que acá hay un malentendido. A ver, Alejandra, no creo que haya ningún malentendido. Así que no seas hipócrita. ¿Y cómo...? Ya lo sabemos todo. Mi amor, ¿cómo que hipócrita? Si tú sabes que yo te amo y tú me amas. Y yo he sido la única persona que ha estado pendiente de ti en tu enfermedad porque tus hijos se fueron y... Sí, pendiente, cómo no. Pendiente a los intereses, a lo que te conviene y a ver qué otras cosas te podías llevar, ¿ah? Pero ya lo sé todo, Alejandra. Tú misma te quitaste la máscara, insistiendo con esas firmas. Mi amor, no, tú estás entendiendo más las cosas. Mira, muchachita, ya me cansé de ti. Tienes una de dos opciones. Una, o te vas, tienes cinco minutos para que recogas tus cosas y te largues de la casa. O dos, llama a la policía porque tú sabes muy bien que lo que le hiciste a mi papá tiene consecuencias penales, entonces tú decides. Pues no, no acepto porque tú sabes que tú y yo somos esposos y a mí me corresponde por lo menos la mitad de todo lo que tú tienes. Estás equivocada. Mira, yo creo que lo mejor es que te largues de la casa de mi papá. Rápido. Pero, mi amor... Amor, nada, lárgate. Todo esto es culpa tuya. Pero esto no se va a quedar así, ¿me oyes? Gracias. Ay, Cindy, de verdad que muchas gracias, Nobu. Sabemos cómo agradecerte por habernos ayudado de esta manera porque, pues, gracias a ti, esa vividora no se llevó el dinero que le correspondía a mi papá, además que se está aprovechando de él. No me agradezcan, yo solo estoy haciendo mi trabajo. Así es, licenciada. Muchas gracias por todo. Me retiro. Que te vaya bien, espérate mucho. Papá, te disculpen, definitivamente que, yo te dije, esa mujer no era para ti. Era para pedir disculpas, papá. Yo sé que he estado muy alejado de ti, pero es por el tema del trabajo, la casa, la familia. Pero prometo no volver a desampararte tanto y visitarte más seguido. Está bien, hijo, pero el que tiene que pedir disculpas soy yo por alejarme de ustedes y dejarme llevar por esa mujer. Estaba loco, estaba ciego. Pero gracias al Señor que ya se resolvió. Qué bueno, papá, de verdad que yo me alegro mucho porque, la verdad, esa mujer nunca me cayó bien para ti. Pero bueno, papá, me agradezco y de verdad que vamos a seguir en comunicación y visitar más para que me invites a comer acá a la casa que tengamos la familia. Sí, sí, pues claro que sí, hijo. De verdad, papá. Gracias.